Pues la verdad que muy bien, nunca había estado aquí, para mí es todo nuevo, una sorpresa que tengan esto montado, está muy guay, de hecho he hablado con algunas chicas del campus y se lo están pasando muy bien y nada, encantada de estar por aquí. La pregunta que diría que más me ha llamado la atención ha sido la de si tengo presión, la verdad que me ha hecho pensar un poco en realmente si yo me siento con presión en los partidos o no, pero bueno, me han gustado las preguntas en general, otro chico se ha fijado en que tenía una cicatriz y me ha preguntado por la lesión y ha habido un poco de todo en las preguntas. A mí me recuerda a cuando yo iba a los campus, cuando era más pequeña y la verdad que me encanta poder venir, charlar un rato con ellos y bueno, pasar un poco de tiempo con ellos que al final también son el futuro del baloncesto. A mí me ha intentado ser más, etc.